¿Cómo se siente? ¿Bien? Sí, sí, bastante bien. ¿Qué elegiste hacerte en la cabeza? Y yo para apoyar al taller de peluquería, ya la segunda vez que vengo, para apoyar y para aprovechar también. ¿Y qué es lo que te vas a hacer? Y me están pintando el cabello. Estamos haciendo una decoloración, porque ella se había hecho, pero vino de nuevo porque creció la raíz, entonces estamos decolorando. Tenemos que ver ahora el resultado final de Agosto. ¿Estamos en el proceso? Sí, sí, sí. Yo creo mucho en la señora Raquel, que es una buena profesional. Y sí, me lo hizo muy bien la otra vez. La Expo Nueva Atlantis, que realmente ha sido un gran sacrificio lo que hemos hecho, pero bueno, estamos muy contentos porque realmente nos ha salido bien. ¿Muestran el trabajo de cuántos talleres? Bueno, nosotros que estamos exponiendo el trabajo de cinco talleres. El que estamos mostrando en este momento es tallado en madera, que es un profesor de acá, de Nueva Atlantis. Después tenemos también peluquería, tenemos reciclado en tela, tenemos el taller de inglés y el taller de guitarra. Acá en Nueva Atlantis es el primer año que se abren los talleres y que tenemos cinco talleres, que para nosotros es un gran logro haber llegado a los cinco talleres. Y que realmente los alumnos nos acompañan de manera... Todos los días están acá firmes, cuando ellos tienen que venir vienen y colaboran y están con nosotros y nos acompañan siempre. ¿Siguen abiertos los talleres luego hasta fin de año? Sí, hasta diciembre seguimos trabajando con los talleres. ¿Se puede sumar más gente? Sí, sí, sí. ¿Hay inscripción abierta todo el tiempo? Durante todo el año está la inscripción abierta y pueden acercarse todas las personas que quieran, no solo que sean de Nueva Atlantis, sino que nosotros tenemos talleres, personas que vienen a aprender de todos lados, de Mar de Ajó, de San Bernardo, hasta de La Lucila tenemos. En el taller de peluquería, por ejemplo, tenemos gente que viene de La Lucila. Después tenemos gente de San Bernardo, de Mar de Ajó, de Villa Clelia, de todos lados vienen. Empecé hace prácticamente un mes y ya terminé con uno de los primeros trabajos, ya comencé con el segundo. ¿Estás contenta con lo que estás aprendiendo? Ay, me encanta, sí, porque lo uso como hobby. Yo igual tengo familia, trabajo, viste, y esto lo hice en el ratito libre que tuve, empecé. Bueno, y acá hay otro artesano, mirá. Sí, estamos los dos. Los dos. ¿Quién respalda a quién? Nos apoyamos entre todos. ¿Te convencieron para venir o vos ya querías venir? Ya quería venir. ¿Qué hiciste en tu trabajo? El hipocampo. ¿Por qué un hipocampo? No sé, el profesor me dijo. Bueno, primero que se te ocurrió. Sí. ¿Estás bueno el taller? Sí, estamos bien. ¿Y el profe? Te enseña bien todo. Y yo hice, bueno, el caballo y el cenicero que está allá en la punta. ¿Y qué cosas te permite ver esto de hacer este taller? Y es por hobby, más que nada. Pero me gusta todo lo que es artesanía. ¿Vos había una inclinación hacia la artesanía, hacia el dibujo? No, no, dibujar nada más. Y bueno, y esto me gustaba porque se puede venir, que es gratuito todo eso. Camila, empezaron esta experiencia este año aquí en Nueva Atlantis. ¿Y cómo es el grupo? ¿Qué cosas fueron aprendiendo? Bueno, el grupo es hermoso. Yo tengo chnenes, como verán. Y nada, fuimos aprendiendo las primeras notas musicales, la afinación. Y hace un año los tengo igual, así que mucho no... Y bueno, y esto va a seguir durante un par de años. ¿Están viendo únicamente guitarra o otros instrumentos también? Y venimos con guitarra, tambores, depende. ¿Y qué encontrás en este grupo de chicos que más te entusiasma? Y nada, no sé, todo me entusiasma de ellos porque son, aparte de ser buenos chicos, de colaboradores, todo, no sé, aprenden rápido. ¿Y vos estás dictando los talleres? ¿Qué días y horarios? Yo estoy dictando los talleres los lunes, miércoles y viernes de 3 a 5, bueno, acá en el Centro Comunitario de Nueva Atlantis. ¿Y hay posibilidades de que se inscriban más chicos? Sí, hay posibilidades. Entonces, cualquiera que quiera venir, está invitado, que venga, que se anote. ¿Y hoy qué hicieron? ¿Qué mostraron al público? Bueno, hoy pusimos, es una mezcla, no tiene nombre, es una mezcla de todo lo que vimos durante el año. Lo compusimos nosotros. Así que es de la autoría grupal. La autoría grupal. Gracias. 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 Gracias.